Atención, le damos seguimiento al caso Medusa que implica como el mayor acusado, el principal acusado al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, por supuesta malversación o corrupción en la construcción del centro penitenciario Las Parras, conocido como la nueva victoria. Pues en este caso le habíamos dado seguimiento a la solicitud del Ministerio Público de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PEPCA y la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, le concedió a esa procuraduría una prórroga de tres meses para terminar la investigación contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez y los demás indicados en el caso Medusa. Ha otorgado al Ministerio Público la prórroga que hemos solicitado y ha mantenido las medidas de coerción. Esta es una muestra de que el tribunal ha entendido el nivel de complejidad, la amplitud de este caso y la necesidad de que el Ministerio Público cuente con el tiempo suficiente para desarrollar todas las líneas de investigación que tiene pendiente y presentarla en una acusación como un caso blindado. Además, actúa el tribunal correctamente ya que las defensas incluso en sus planteamientos, en sus argumentaciones se concentraron en pedir al tribunal privilegio y no derechos y los tribunales no están para otorgar privilegio a las personas sino para aplicar el derecho que es lo que ha sucedido en el día de hoy. Nosotros ya nos hemos referido a ese particular y hemos dicho que es un proceso que tenemos en investigación. Lo que no va a haber es tolerancia de parte del Ministerio Público a este tipo de actuaciones que pretende amedrentar testigos para que el Ministerio Público no pueda hacer su trabajo o limitar el trabajo del Ministerio Público. Recordamos que Jan Alain Rodríguez, primero otros de los implicados y luego Jan Alain Rodríguez en la misma Procuraduría General de la República cuando él fue para ponerse a disposición, pues salió preso, detenido de la misma Procuraduría que él dirigía. Qué contraproducente, qué metáforas se puede decir. Pues salir preso de la institución que dirigía es bastante doloroso. En este caso que sucedió en mayo del 2021 y ya entonces en mayo, dado también a este plazo otorgado a la Procuraduría, a la PEPCA, pues estaríamos hablando de que duraría por lo menos ya un año detenido como medida de coerción. Un caso que también se ha estado vislumbrando y se ha pedido por parte de la población dominicana. La aclaración, si el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, tiene que ver con la construcción o no del centro presidenciario Las Parras. Si se debe aclarar, si tiene alguna implicación también en los actos o qué pasó, cómo pudo pasar por el lodo y no ensuciarse, como aquella frase del felicido Reinaldo Pared Pérez. Entonces todavía hasta ahora ni el gobierno, ni el partido, ni el mismo Lisandro Macarrulla ha dado la documentación, ha presentado los detalles y los números para poder salir de la duda de la población dominicana, si está implicado también en el caso Medusa. Hay que recordar que por su lado, la directora de ética del gabinete, la señora, la doctora Milagros Ortiz Bosch, dijo en su momento que como la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, no había hablado, no había citado al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, pues ella no tenía nada que decir a pesar de ser ética, como casi nunca ha hablado. Hay que ser claro, le ha quedado grande el puesto de ética gubernamental a Milagros Ortiz Bosch.